Llega un nuevo jueves a Fútbol 2024 y lo primero que nos encontramos es la vuelta de la caja de los tres Messi's rotos. Los tres mejores Messi's, el Messi enganche de Argentina, el Messi ambidiestro y el Messi a la móvil. Veremos también que han añadido la posibilidad de conseguir tres jugadores gratis de la caja del Inter de Milán campeón, la que estáis viendo ahí. Otra campaña especial de las 750 millones de descargas en móvil y otra donde tenemos jugadores o MVPs de la liga japonesa que son Showtime. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Nos metemos por aquí también. Vamos a recibir en los próximos días, como estáis viendo, cada vez que te lo que es, un ticket de posición hasta el 2 de mayo. Está bien porque sabéis que la única manera de conseguir ticket de posición hasta ahora era en el evento contra la CPU de los lunes. Y aquí tenemos en la bandeja de entrada un regalo que es Lewandowski, un Lewandowski especial, por la campaña de 750 millones de descargas que hemos visto anteriormente. Y además, como os he dicho, una caja del Inter de Milán campeón donde podremos conseguir hasta tres tiradas gratis. Aquí nos dan en la bandeja de entrada una. Estos son problemas de actualizaciones y tal. Idiomas no disponibles a partir de la versión 4.0. Cuidado. La versión 4.0 no llegará hasta otoño. Eso es, aquí en Europa, otoño es hasta octubre, por ahí. Octubre no llegará a la versión 4.0. No obstante, antes de que llegue octubre, pues llegará la 3.6, la 3.7, la 3.8, ¿vale? O sea que no se va a quedar de la 3.5 a la 4.0, ¿vale? Solamente que cuando llegue otoño o octubre, por ahí, algunos idiomas desaparecerán, ¿vale? Entonces, vamos a recoger todas estas cosas por aquí. Bueno, aquí nos muestra la campaña del Inter de Milán, que os he comentado. Que puedes conseguir una gratis que te dan ahora y dos en el evento. Un evento que hay del Inter de Milán. Así que cerramos por aquí. Vamos a la bandeja de entrada. Recogemos esto por acá. Le echamos un vistazo. Ahí tenéis al Lewandowski. Vamos a ver la carta. Aquí. Aquí tenemos la carta de Lewandowski. 25 niveles, caza goles. Bueno, está en D. Esta semana, por cierto. Lewandowski, a ver, no creo que se quede muy bien por el hecho de que fijaos la resistencia que poquita tiene. Y no tiene aceleración. Bueno. Al final es una carta regalada, pero que a priori no parece que sea muy interesante, ¿no? Vamos a meternos por aquí. A ver si en la tienda de Football Points tenemos algo. Bueno, aquí tenemos los objetivos, que también puedes conseguir. Aquí, de la campaña 750 millones de descarga, podemos conseguir tres tiradas gratis. Atención. Tres acuerdos factibles a la caja European Clubs. Recordad que ahora vamos a ver también los players of the week, que esta semana tenemos también de Champions League. Y podemos conseguir todo esto. Hasta cinco entrenamientos de habilidad. También entrenamientos de posiciones. O sea, de posiciones, digo, de experiencia. De posiciones, ya os he dicho que es cada día. Que aún lo hagáis, os dan uno. Entonces, nos vamos de aquí. A ver. Le está costando cargar un poquito. Están saturados los servidores ahora mismo. Mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí tenemos cosas. Con puntos de fútbol. A ver, los packs. Han añadido un pack de una equipación negra. Ay, pero no han puesto ningún entrenador de contra de ataque normal. De 88. Pero han puesto esta. Es fútbol origin noir. Por 100 monedas. No está mal, eh. Se puede ver mejor. En plan. Girar. Pues mira. Por si es monedita. Una equipación así oscurita. Pues yo a lo mejor me la pillo, eh. Como juego con la equipación rosa del Miami. Pues a lo mejor me la pillo como secundaria. Por 100 monedas, pues tampoco es. Nada del otro mundo, ¿vale? Es verdad que pudieran haberlo puesto con el fútbol points. En vez de con monedas. Pero bueno. Por si es monedas, no está mal. Entonces vamos por aquí. Por aquí también tenemos, atención. Con puntos de fútbol se han puesto esta. Que es parecida a la de antes. A ver. Vamos aquí a uniformes. Es parecida a una que ya salió. Lo único que cambia es que ahora es una X. ¿Veis? En la camiseta. Antes eran rayas verticales hacia abajo. Y ahora es una X. Por lo demás. Es prácticamente igual. Bueno, no. Las medias de la otra. Creo que eran blancas. Y estas son. Oscuras. ¿Vale? Así mora y todo oscuro. Pero por lo demás es bastante parecida. Esta si va por el fútbol points. ¿Vale? Pues entonces. Jugadores. Continúa el único Maino. Que pusieron la otra vez. Y en objetos. A ver si tenemos a alguien. No. No tenemos nada por aquí. ¿Vale? Pues siguen sin poner packs de entrenadores de contraataque normal. Aquí seguimos con la desventaja. Que tenemos los que jugamos con contraataque normal. Respecto a los que van con Xavi Alonso y tal. Bueno. Y aquí también tenemos una especie de descuento, ¿no? En las monedas. Míralos un poquito por encima. Si le carga. Porque está costando hoy la vida cargar. Si efectivamente aquí tenemos un descuento de monedas. ¿Vale? Entonces nos salimos de aquí. Nos vamos por acá. Y nos vamos a ir por aquí primeramente a comprobar los eventos. Si no nos dejamos nada por acá. Por cierto, va a haber un descuento en el match pass de la siguiente fase. ¿Vale? Creo que el 7 de mayo o por ahí cuando empieza. Habrá un descuento al 50% del match pass. Ahora mismo no está. Bueno. Entonces. Nos vamos por aquí. Aquí. Espérate. La oferta. La campaña. Si queréis verlo un poquito más. Bueno. Si lo vamos a ver ahora en los eventos. Vámonos a los eventos. Ahí vamos a comprobar qué eventos han puesto. Y ahora vemos el tema de las cajas y tal. Eventos. Pues en los eventos de hoy jueves. Como sabéis vuelve el cooperativo. Comprobamos un poquito que las recompensas son las habituales. En 5.000 puntos. Pues nos dan 60.000 de experiencia. Y un ticket de habilidad. ¿Vale? Eventos online. Pues han puesto 2. European clubs. Y clubes japoneses. En European clubs pues nos dan 3 tickets de habilidad. Y 50. Vamos a confirmarlo. Vaya que lo hayan cambiado. No creo que lo hayan cambiado. Pero lo confirmamos mejor. Pues mira. En este caso es que son solamente 2 desafíos. Solamente son 2 desafíos. Y nos dan 20.000 de experiencia. Y un ticket de habilidad. ¿Vale? Y el que es habitual es este. Clubes de la liga japonesa. En este nos dan 3 tickets de habilidades. Y 50 monedas. Este no hace falta entrar a mirarlo. Porque este es el típico. A mirarlo. Son los 3 desafíos de siempre. Para confirmar básicamente. Efectivamente. 3 desafíos. 50 monedas. Y 3 tickets de habilidad. Se me ha olvidado comprobar los de... Uy como van los servidores. Vamos un poquito saturados el tema hoy. Contra la CPU. Atención. Tenemos evento contra el Inter de Milán. Y aquí es donde puedes conseguir hasta 2 tiradas gratis. Efectivamente. A la caja del Inter de Milán. Que vamos a ver a continuación. En una caja de jugadores especiales del Inter. Campeón de Liga. Son dos desafíos. Que no los dos partidos contra la CPU. Y ya está. Luego también tenemos un evento de Legend. De la Liga Inglesa. Aquí serán. Vamos a confirmar. Porque van a ser los típicos. Un partido contra la CPU en crack. Y otro partido en leyenda. De dificultad. Efectivamente. Y aquí nos van a dar. En este caso. 30.000 GPs. Y 20.000 de experiencia. Uf. No sé yo si voy a hacer esto gente. Por tan poca recompensa. Juegas contra la CPU en crack y en leyenda. Bueno. Y también pues han añadido European Clubs. Contra la CPU. Aquí nos van a dar. Como que nos vamos por aquí. Nos metemos por aquí. European Clubs. También contra la CPU. 60.000 de experiencia. Y 20.000. No. 60.000 GPs. Y 20.000 de experiencia. Vaya eventos más raros nos han puesto de la CPU. Bueno. Y el Happiness Clubs. Que aquí nos darán la tirada gratis. A los Players of the Week. Este sí es el más habitual. Y estos ya estaban. ¿Vale? Pues estos son los eventos que tenemos esta semana. Ahora vamos a meternos a ver. El tema de las cajas. De los jugadores. Aquí nos vamos ahí. Y luego vemos al final también en las letras. Que tienen los jugadores esta semana. Nos vamos a contratos. Y en contratos. Aquí tenemos el pack. Que hemos visto anteriormente. De la equipación. Jugadores especiales. Porque hemos puesto también otra caja de japoneses. Ahí estáis viendo. La caja de los japoneses. La caja de Messi repetida. Que son cajas de 150 jugadores. El de los japoneses son 100. Los Players of the Week. Que lo veremos ahora. Como veis son dos cajas. Una de Champions y otra de las ligas. Y estas son las que estaban habitualmente. ¿Vale? Y estas finalizarán dentro de dos semanas. Que es cuando finaliza la fase de divisiones. Vamos a ver. La caja del Inter. Que haremos una tirada gratis. Y aquí tenemos. Esto probablemente. Pues haga un vídeo con los entrenamientos y tal. Porque ahora mismo no está en el Football Hub. Y sabéis que últimamente el Football Hub. Tiene bastantes problemas con las stats. Así que comprobarlo bien. Bueno. Lautaro Martínez. Dimarco. Pavar. Varela. Y Salanoglu. Aquí tenemos solo Lautaro Martínez. Caza goles de 25 niveles. Bueno. A priori no parece que sea muy distinto a lo habitual. Aunque sea especialmente mejor. Esto hasta que no podamos hacer entrenamientos. No podemos comprobar si realmente merece la pena o no. Respecto a los DGP. O a otros especiales que hayan salido. Dimarco. A esto si le podéis entrar posición. Habilidades y tal. Lateral izquierdo central. Y también interior izquierdo. Dimarco su lateral finalizador. En este caso son 27 niveles. Este puede que se quede más interesante. Como lateral finalizador. Aunque no le veo mucha resistencia de base. Sabéis que los lateral finalizadores tienen que tener bastante resistencia. Pero bueno. Iremos viendo a ver qué tal se quedan. Y este Pavard central. Es atacante extra. Que ya no es constante. Desde hace un tiempo. Ahora ya es regular y normal. Bueno. Este es el típico central que se te va a quedar bien. Típico lateral. Que lo pones como central. Atacante extra. Lo que pasa es que ya no es. Ah. Está en A. Esta semana. Que los del Inter están todos en A. Que han ganado la liga. Están todos en A. Varela. Este seguramente es el más interesante de la caja. Probablemente. 28 niveles. El Nico Varela. Que puedes hacer centrocampista box to box. Que es donde lo suelo utilizar yo. Tiene buena base. Nivel 1. Este se va a quedar bastante guay. Eso sí. Recordad que lo que siempre le falta a Varela. Es pase en profundidad. Pero de esto ya os hablaré. Salanoglu. Centrocampista. Media punta. Interiado por la paz banda. MCD también. Pero de MCD no lo pongáis. Porque no tiene defensa. De extremo también. De extremo no lo pongáis. Porque es muy lento. O sea. Este jugador es para usarlo de media punta. Y aprovechar que tiene buen disparo. Por así decirlo. 28 niveles. Este no. Que no parece que sea muy interesante. ¿Vale? No parece que sea muy interesante. Pues aquí seguramente. Los más interesantes sean. Varela. Dimarco. Pavá. Seguramente sean los tres. Así más interesantes. O el Lautaro. No sé si se quedará muy bien. Hasta que no le hagamos la comprobación. Con el entrenamiento. Vale. Entonces nos vamos de aquí. Bueno. Vamos a tirar gratis. A ver quién me sale. Recordad que aquí tenemos. Tres tiradas gratis. Una hoy gratis. En la bandera de entrada. Y dos. En el evento. De la CPU. Del Inter de Milán. Y Konami nos da Dimarco. Ahí está. Dimarco. Vale. Pues lo dejamos por ahí. Y si me interesa. Le echaremos un vistazo y tal. Me lo quedaré. O lo despediré. Ya veré. Y ya veremos qué hacemos con él. Cuando le haga el entrenamiento. Vale. Vamos a ver. La caja esta de por aquí. De la. Los MVPs. De la liga japonesa. Estos son jugadores. De. Showtime. Vamos a verlo por aquí. Son 100 jugadores. También tenemos por aquí algunos especiales. Pero estos especiales. Pues si hay algún interesante os diré. Pero a priori. De estos especiales no se les ve a ninguno así interesante. Vinicius Araujo. Hombre de Aria. Nah. Bastante malo. Vale. Los especiales. Aquí tenemos por ejemplo a. Taniguchi. Delantero centro. Cazagoles. Y la verdad que el pobrecito tiene muchos niveles. Pero con la pelota en los pies. Hostia. Le cuesta bastante. 64 de regate. 66 de aceleración. Buah. Eso tiene que ser durísimo. Durísimo. Además tiene el peor impulso de todos. El que depende. De tener jugadores de la misma liga. En el equipo. Para que te suban las stats. Ese es el peor impulso de todos. Que es el que le suelen poner. A los jugadores de este tipo. De la liga japonesa. Que ponen Showtime y tal. Vale. Este no tiene habilidad especial. De Showtime. Vamos a verle la cara. Si queréis verle la cara. Al Taniguchi. No motiva. No motiva mucho. La verdad que no motiva. Vamos a ver a Irakawa. Ahí trae la cara de Irakawa. Ambidiestro. Todos tienen el mismo impulso. De que son. Necesitan a los otros jugadores de la liga japonesa. Para que suban las stats. Y no lo van a subir. Bueno. Este es el punto bueno que tiene. Que es Ambidiestro. Extremo. Interior. Derecho. 42 niveles. Este puede que se quede interesante. A ver. Croqueta. Elástica. Además tiene la croqueta de Neymar. Tiene bicicleta. Larga distancia. Reba de un metodo. Que pase cruzado. Y tiene también la habilidad especial de Showtime. Centro afilado. Para centrar. Con Irakawa. Bueno. Este quizás se quede interesante. Además es jugador de hueco. Ambidiestro. Bueno. Que lo digo interesante. Porque son muchos niveles los que tiene. Lo que pasa es que el impulso que tiene es el peor. Porque necesitas tener en tu equipo jugador de la liga japonesa. Si no. No te suben. Vale. Y por aquí tenemos a un delantero centro. Llamado Gleison. De un 86. Hombre de Aria. También se le ve bastante flojito. Con la pelota en los pies. Nah. No tiene cara. Entonces yo no necesito verte nada más. Y por último tenemos a Mateus. Jesús. Con centrocampista de Aria. Aria. Ahí tenéis su cara. Es un box to box. Mismo impulso que todos los anteriores. Inconsistente. Dábil de regularidad. No tiene buena pierna mala. Tiene precisión media. Es un box to box. Como hemos dicho. Empuja de MCD. A ver. Y a él le han puesto de habilidad. Finalización forzosa. Que bueno. Para un centrocampista. No sé si tiene mucho sentido. Konami. Pero bueno. Para un centrocampista. Por definición forzosa. Rarete. Pero bueno. Aquí tenéis a Mateus Jesús. Seguramente. A ver. Son 42 niveles. Se quedará bien. Obviamente. Lo que pasa es que es inconsistente. No motiva mucho. Pero bueno. Seguramente el mejor sea este. ¿No? El Irakawa. Este interior derecho. Estos dos serán los mejores. Irakawa y el Mateus. Serán los dos más interesantes. Aquí no sé si alguno de estos puede ser interesante o no. Yo os comentaré. Son muchos niveles. Este es en la móvil. Y tal. Y ahora vamos a continuar viendo. Pues la caja. Esta caja repetida. Recordáis que esta ya la pusieron. Pues el año pasado. La caja de los tres meses. Caja de 150 jugadores. La podéis poner en habilidades. La podéis poner en tres posiciones. Y tal. Junto a esta caja. Pues tenemos jugadores. Bastante interesantes. Yo recuerdo este Enzo Fernández. Que se quedaba bastante bien. Este no se quedaba mal. Este Enzo de 29 niveles. Box to box. De regularidad constante. Aquí se le puede poner. Interceptador. Que es la que más falta le hace. Pero por lo que recuerdo. Este es de los mejorcitos. Así que se quedan de estos especiales. Tenemos por aquí en Julián Álvarez. En Jordi Álvarez. Pero estos así no son muy interesantes. La verdad. Aquí el más interesante seguramente sea Enzo Fernández. Julián Álvarez. Bueno. Quizás se quede interesante. Pasa que hay enganche. Que se le puede entrenar para media punta también. Si quieres. ¿Vale? Y aquí entra. Lo interesante realmente son estos tres. Que son los tres más rotos del juego. O sea los Messi más rotos del juego. Los traeis aquí. Este. Es el que mejor disparó. Este es el más dañino. A puerta. Porque es el ambidiestro. Y tiene muchísima potencia de tiro también. Fijaos. Aquí traeis un impulso. Este Messi creo que es el mejor de los tres. Para mí. Por el disparo que tiene. Y por el hecho de que es ambidiestro. Lo puedes poner delante de los centros. Lo puedes entrenar a interior derecho. A extremo izquierdo. De hecho yo tengo al Messi de Argentina. Que lo tengo entrenado para interior derecho. Y aquí traeis sus habilidades. Creo que está disponible con roca. Pues ahora que metele también a mago vueltas y giro. Esto ya hablé. O sea igual otra vez en el vídeo con los entrenamientos y tal. Ya la hemos viendo. ¿Vale? Este es el Messi del 2015. El Messi de 27 años. Este creo que es el más diferencial de todos. De cara a puerta. Este es el Messi a la móvil. Que se utiliza mucho. Que se utiliza mucho de delantero centro. Ahora ya menos que antes. Pero también lo sigue utilizando mucha gente. Este es el Messi que tendría menos conservación de balón. Pero da igual. Porque su player es muy bueno. Y tiene muchos niveles. Tiene 32 niveles. Se queda bien. Y bueno. Este es un Messi constante. Como todos los Messi. Pero bueno. Estos siempre están en B. Al final son big time con impulsos. Que siempre están en B. En este caso. Pues aquí tenéis sus habilidades. Lo trabajando con roca. Arriba de primer toque. O el placer de primer toque. Pues le seguirá faltando uno más. O el transigiro. Que al que siempre así le suele falta a Messi. Y yo a Messi pues me gusta poner el espíritu de lucha. También. Vale. Continuamos con el siguiente Messi. El siguiente Messi es el que tengo yo. Por ejemplo. El Messi enganche. Que yo lo pongo de interior derecho. Este es el Messi con más contacto físico. Y con más regate de todos. Con más giro. Y con más contacto físico. De todos los Messi que han existido jamás en la historia. Este es el que tengo yo. Y yo lo pongo de interior derecho. Es un grandísimo Messi. No es el Messi más rápido. Pero bueno. Es un gran Messi. Se quedan muy bien. Aún así. Son 34 niveles. En su caso. Pues aquí también tienen sus habilidades. Y también le falta. Pues el amago por el transigiro. También le puedes poner espíritu de lucha. Y yo también lo tengo por ejemplo con elástica. Vale. Pues aquí tenéis los messis habituales. Repetidos. Que seguramente. Pues como están repitiendo mucho Showtime. Mucho Pistime. Pues pondrán los Blitz Curlers. Seguramente de Salazzo. Nikiesa. Los volverán a poner y tal. Próximamente. Y ahora vamos a comprobar. Las dos cajas de los playeros de Wig. Vamos a ver primeramente la de las ligas. Y luego vemos la de la Champions. A Sanoglu le han puesto pasa el primer toque. A Lucas Vázquez le han puesto. Esa creo que es pase cruzado. Pinpoint Crossing. Y Müller superioridad aérea. Aquí. Recordad que en esta caja tenemos una tirada gratis. La de la Champions no. Pero de esta sí. En el evento. Sanoglu. Miguel Gutiérrez. Gonzalo Ramos. Camada. Trosar. Bailly. Eze. Eze puede ser interesante. Lucas Vázquez. Marcelo. Müller. Y Antonio Sivera. Vamos a ir viéndolo. Portero. Ofensivo. Vamos a ver por aquí. Bueno. A ver. Para un evento de la Liga Española. Más allá de eso. No. ¿Vale? Patadón por bajo. Y tampoco es muy alto. Un 84. Vamos a ver a Müller. Media punta. Jugador de huecos. Segunda punta. La verdad que está bastante cascado. En temas físicos. Ni velocidad. Ni aceleración. Bueno. Un jugador de huecos. Bastante lentorro. Y toscorrón. Con buen pase. No tiene nada más. Müller. Así destacable. No queremos a Müller. Yo no quiero que me salga Müller. Marcelo. Lateral izquierdo. Interior izquierdo. Aquí tenemos a un Marcelo. Que se queda. Bueno. Pues no está mal. No. Es lentillo. La verdad que es lentillo. Para el lateral y para el interior. Lo de bastante lentorrillo. Nah. Está bastante cascado ya. Marcelo. La cantidad de viene con croquete y tal. Pero da igual. Está muy cascado físicamente. Un poquito más de velocidad y tal. Sí. Pero está muy cascado. Para tu equipo de la Liga Brasileña. Vamos a ver a Lucas Vázquez. Que le han puesto impulso. El impulso es una agresividad, aceleración y resistencia. Por aquí lo tenemos. Lateral derecho, interderecho y extremo derecho. Como lateral derecho constante. Está correcto. ¿Vale? Correcto. Sin más. Si nada ha sido del otro mundo. Correcto. Sin más. Un lateral derecho para otro equipo temático de la Liga Española. Te sirve. Que además regla constante. Y aquí tenéis sus habilidades. Que le han puesto pase cruzado. Es la habilidad especial que le han puesto. Vamos a ver a F. 10 clásico. Que huevo. La han cambiado. Pero la han quitado los jugadores de hueco a F. Y eso es sacrilegio. Bueno. F con impulso. Se la han puesto a la de regate. Y a pase. Por sus stats. Obviamente parece mejor utilizarlo de media punta. Aunque de interior izquierdo se puede utilizar y se desactiva. El Díaz Clásico. De interior izquierdo y de extremo izquierdo se desactiva el Díaz Clásico. De centrocampista lo podéis poner. Pero de centrocampista no lo pongáis porque no tiene defensa. De interior izquierdo se puede utilizar. De extremo izquierdo quizá le falta un poquito de velocidad. Yo es que lo veo más de media punta. De media punta donde le veo yo el sitio. Lo que pasa es que el Díaz Clásico. No te va a bajar a defender. Aunque se te van a desmarcar más. Más. Pero no te va a bajar a defender. De interior se puede utilizar. A este S. A ver la cara que te han puesto. La de siempre. Efectivamente. Así vamos ya actualizando la carita a Konami. Que te la misma cara de hace 5 años. ¿Vale? Venga. A ver. Croqueta. Tiene la pisada de Neymar. Como ya sabéis. Tiene remata al primer toque. Pasa en profundidad. Pasa en cruzado. Él tiene buenas habilidades. Aquí tenéis a S. El primer S. Díaz Clásico que veo en mi vida. Continuamos con el siguiente. Trozar. Extremo prolífico. Extremo izquierdo. Delantero centro. También puede jugar. Segunda punta. Y media punta. En el caso de Trozar. Por sus stats. Pues parece más bien enfocado para segunda punta. Sí. O sí. Como segunda punta. Creo que es su posición ideal. Viendo sus stats. De extremo. Quizá le falta un pelín más de velocidad. Pero bueno. Se puede utilizar. De media punta le falta pase. Para mi gusto. Se te va a quedar en 80. Cuando lo pongas en el equipo. Como delantero centro le falta actitud ofensiva. Yo lo veo como segunda punta sobre todo. ¿Vale? O como media punta sin un pase espectacular. Como segunda punta. Como extremo izquierdo. Como interior izquierdo también. Es donde lo puedo utilizar a Trozar. Tiene disparo jano con rosca. Arribatarme el toque. Pasa primer toque. Pasa profundidad. Y así la manga. Para sacarlo en las segundas partes. Le echo en falta. Si lo va a usar de... De... Bueno. De segunda punta tiene buenas habilidades. Es verdad que para extremo y tal. Porque quizá le falta una groqueta. Y un pase cruzado. Pero bueno. No son malas habilidades. Vamos a ver a Bailey. Bailey. Interior por ambas bandas. Jugador de huecos. También puja delantero centro. Rapidito. 91 de velocidad. 90 de aceleración. No tiene mucha conservación de balón. O sea. No tiene mucho giro. Por así decirlo. Aunque tiene buen regate. Pero no tiene mucho giro en parado. No tiene mucha finalización. Quizá su posición más... Sí. No. Evidentemente de interior. El único sitio donde se te va a activar el jugador de huecos. Delantero centro no lo veo. Porque no tiene finalización. De extremo. También le veo poquísima finalización. Le veo más como interior. ¿Vale? Como interior. Es donde veo yo a Bailey. Por ambas bandas. Jugador de huecos. Elástica. No tiene croqueta. Tiene disparo lleno con roca. Tiene larga distancia. Base profundidad. Base cruzado. Tiene buenas habilidades para extremo. Para interior. ¿Vale? Continuamos con... Camada. Esta caja tiene pinta de ser flojita. Entera en general. ¿Vale? Esta caja de las ligas de Plano de Wig. Camada. Medio centro defensivo. También box to box. De área a área. Centrocampista. Media punta. Segunda punta. Yo de medio centro defensivo. De pivote. No lo pondría. Porque no tiene contacto físico. Ni una defensa espectacular. Bueno. Es un Camada ambidiestro. Por sus stats. Yo lo veo 100% centrocampista. De área a área. Esa es su posición. Y es donde mejor. Creo que rendiría. Y aprovecharéis también su ambidiestrura. Son buenos valores. Decentes. Son valores bastante interesantes. Cuando lo pongas en el equipo. Lo tienes todo en verde. Menos contacto físico. A ver las habilidades que tienes tú. Camada. Pues. Uf. Te falta interceptador. ¿Eh? Camada. Te falta interceptador. ¿Eh? Camada. En fin. Bueno. Tiene entrada deslizante. Tiene pase a primer toque. Pase a profundidad. A larga distancia. Pero es verdad que le falta una fundamental. Para un centrocampista. Un espíritu de lucha también le vendría bien. Pero bueno. Pero sobre todo interceptador. La que más le echó en falta. A Camada. Pero bueno. The stats está bien. ¿Vale? Vamos a ver a Miguel Gutiérrez. Lateral izquierdo finalizador. Pues en su caso. Sus stats nos dicen que. Podría ser un lateral finalizador decente. Porque tiene buena resistencia. Y un pase bastante correcto. Sí. Bueno. No está mal. O sea. No es un mal lateral finalizador zurdo. Sabes que se te van a meter para adentro. Para el centro del campo. Está. Está correcto. En defensa la verdad que es flojito. En la de defensa. Pero. Como el lateral finalizador no está malamente. Para otro equipo temático de la liga española. Más allá de ahí. Meh. Vamos a ver. Mira. Le falta también interceptador. ¿Eh? Aunque tiene las de pase. Que son muy importantes para un lateral finalizador. Primer toque y profundidad. Pero le falta interceptador también. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Gonzalo Ramos. Uf. En general gente. Me está pareciendo una caja muy floja esta. Gonzalo Ramos. Delantero centro caza goles. No tiene giro. No tiene velocidad. El único punto fuerte que tiene es. Que es ambidiestro. Por lo demás. Bastante. Bastante. Bastante random. Bastante normalucho este cromo. Bastante normalucho. Y por último. Salanoglu. Ahí está levantando el escudeto. Salanoglu. Con impulso. Se lo da a la de pase. Y a la de efecto. Y a potencia de tiro. Es un jugador que puede hacer centrocampista. De MCD. De extremo de interior. Pues su staff. Pues obviamente de MCD no lo veo. Porque le falta contacto físico. De centrocampista organizador. Es su sitio. O de media punta. También la puedo utilizar. Aunque es media punta del entorrillo. Centrocampista. Es el único sitio. Así donde yo le veo más salida. A este Salanoglu. Y tampoco que tenga mucha pierna buena. Que digamos. Tiene media precisión de pierna mala. Habilidades. Le falta interceptador también. Me parece muy floja esta caja. Gente. Muy floja. La caja de Pladio de Witt. De esta semana. Tío. Lo único que sí que me parece interesante. Camada. Es el más interesante de todos. Sí. Quizá Efe y Trozar. Lucas Vázquez no está mal. Tampoco. Pero vamos. Nada así que diga diferencial. Que yo. Que me diga a mí. Que le voy a tirar esta caja. Vale. Le tiraré la gratis y ya está. Esta semana. Vale. Y ahora vamos a ver la de la Champions League. A ver si hay algo más interesante aquí. A ver si mejora la cosa con la mía. De momento flojito. Bueno. Aquí tenemos a Guardiol. Cuidado con este. Valverde. A ver. Aquí te ponen las habilidades que han puesto. Mira. A Valverde le han puesto delantero atrasado. A Dembrede le han puesto disparo ascendente. Y a Nabry remate al primer toque. Vale. Vamos a verlo. Pues son. Espera que le están costando a los servidores gente. Le están costando a los servidores una barbaridad. Guardiol. Valverde. Akimi. Dembélé. Gabriel Jesús. Bernardo Silva. Griezmann. Neuer. Rafinha. Rafinha. Nabry. Y Nacho. Vamos a ir viendo de peor a mejor. Nacho. Pues aquí tenemos central destructor. Que se queda correcto. Se te va a quedar con 91 estilos defensivas. Si vas con Xavi Alonso. O Guardiola. O el club antiguo. Sobre todo con Xavi Alonso. Se te va a subir 3 puntos más. El impulso. Se te va a quedar por ejemplo en 92. La actitud defensiva. Viene en 90 la entrada. Bueno. A ver. Constante. Pues la lateral defensiva. Pero puede utilizar. Aunque no es muy rápido. Lento rillo. Para un lateral. Pero bueno. Se puede utilizar. Pero de central destructor. Así bajillo. A ver. Se puede utilizar. ¿Vale? Es verdad que le veo algunas carencias. Sobre todo porque es muy bajo. Y no tiene mucho salto. Se te va a quedar en 89. O en 90. Se puede utilizar. Digamos. ¿Vale? Se puede utilizar perfectamente. En tu equipo temático de la liga española. Tiene buenas habilidades. Tiene buenas habilidades. ¿Vale? No le da falta así a priori. Meterle nada en. Urgentemente. Las tiene todas. A priori. Vamos a ver a Nabri. En el caso. Mira. Un Nabri. Jugador de hueco. Sambi. Diestro. Cuidado que este me interesa bastante. Para mi formación. Puedes usar por ambas bandas. Él es inconsistente. Por cierto. Como estáis viendo ahí. Bueno. Tiene buenas estas. Hostia. La resistencia. Perdón. Que no me había fijado en la resistencia. Que no me había fijado que Konami se acaba de cargar el cromo. Perdón. Que no me había fijado que Konami se acaba de cargar el cromo. Con ese 71 de resistencia. Pues muy bien Konami. Gracias por cargarte el cromo. Que parecía interesante. Pues nada más gente. Un cromo muerto. Nada más que añadir. A ver las habilidades. No tiene croqueta. Tiene larga distancia. Pasarme el toque. No la han puesto ni así la manga. Que le podría venir bien para la poquita resistencia que le han puesto. Nah. Este cromo no sirve gente. No sirve. Fuera. 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 No sirve. Vamos a continuar con Rafinha. Extremo. Izquierdo. Derecho. Interior. Izquierdo. Cuidado con este Rafinha que puede dejar de interior. Y también de lateral izquierdo. Madre. Bueno. Aquí tenemos un Rafinha que puede dejar de lateral izquierdo también. Lo que pasa es que de lateral izquierdo lo pongáis. Porque no tiene defensa. De interior izquierdo puede jugar. Un ambidiestro. Rafinha. Cuidado. Rafinha ambidiestro. Cuidadito. A mí me gustaría que pudiese jugar de interior derecho. Que es donde más podría utilizarlo yo. Aunque no tiene mucha conservación de balón. Le han puesto muy poquita conservación de balón. Es rapidito. Es buena arrancada. Pero no le han puesto. No le han puesto giro. Le han puesto muy poquita conservación de balón. No me motiva mucho tío. Es que le han puesto muy poquita conservación de balón tío. Y no se puede utilizar de extremo. Por ambas bandas. Porque es ambidiestro. Molaría. Pero 77 de conservación de balón. Me parece una cascarria de eso. Tío que le ha puesto con a mí macho. Bueno. Tiene su croqueta. Elástica. Tiene disponerano con roca. Tiene rematermer toque. Tiene rematermer toque. Adelantero atrasado. Vale. Si hubiesen puesto un poquito más de conservación de balón. Sería interesante. Para mi gusto. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ver a Noyar. En este caso. Punto negativo que lo estoy viendo ya. Muy poquito en atajar. Muy poquito. 79 en atajar es poquísimo. Pues que eso ya lo mata tío. Eso ya se carga el cromo. Porque tiene muy buena cobertura. Buenísima cobertura de hecho. Se queda bien en atajar. Se quedaría en 92. Cosita así. 91 o 92. Depende de entrenador que tenga. Reflejo también. 92 o 93. Pero la de atajar es que es muy bajo tío. Si te va a quedar con 81 en atajar. Que eso es una cascarria. Patalón por bajo para penaltis y capitanía. Vamos con Griezmann. Enganche. Pueja de media punta y de extremo. Para que se te desactive el enganche si quieres. Delante de los centros. Segunda punta se te activa. Presión de pierna mala media. Aquí estamos viendo un poquito a este Griezmann. Un típico Griezmann que suelen poner de vez en cuando. No tiene nada especial. ¿Vale? Para usarlo de media punta. Es su sitio donde lo veo. Y además se le desactive el enganche. De media punta es utilizable. Pero nada que te acuerdas loco. Croqueta. Rebata el mertoque. Pasa el mertoque. Pasa la profundidad. Vale. Le falta un tiro a larga distancia. Después lo vamos con Rosca. Un pasar hueco. Vamos con Bernardo Silva. De este momento, gente. Las cajas están siendo muy flojitas. Para mi gusto. De play de Rodeguic. Vamos a ver. Bernardo Silva. Media punta. Centrocampista. Entrar derecho y también extremo derecho. Uf. Muy mal de velocidad. Muy lento, tío. 70 de velocidad. Poquísimo. A ser así, un 80. Muy bien con la pelota en los pies. De giros tremendo. Este tiene muy buen play de ID. Es un gusanito. Bien de pase. Filiación correcta. Sin más. Buena resistencia. Pero es que con esas sextas que te han puesto de velocidad, tío. Es que... ¿De dónde te pongo yo a ti, Bernardo? De media punta. ¿Vale? De media punta asistente. Aunque es muy zurdo. De extremo no puedes usarlo. Porque es muy lento. Y de entreno derecho tampoco. Porque es muy lento. 70 de velocidad. Muy, muy poco, tío. Croqueta. Pasa primer toque. Que le suele faltar a Bernardo Silva. Pasa primer toque. Este ya lo trae. Pase profundidad. Pase cruzado. Tipo mejor con roca. Tiro de distancia. ¿Vale? Está preparado para media punta. Media punta lento. ¿Vale? Pero con buen play de vida. Vamos a Gabriel Jesús. ¿Te habrán puesto cazagoles? Enganche. F. Bueno. Pues enganche. Delantero centro. Puede usarlo de extremo izquierdo. Se desactiva. Tiro de velocidad. Se creerá en 85. 87 aceleración. No tiene mucho giro. Este Gabriel Jesús. Nah. Es mejor Gabriel Jesús antiguo de GPS. Que cazagoles que este. Por ejemplo. No le veo nada especial. Sinceramente. Este Gabriel Jesús. Bueno. Que le han puesto croqueta. Eso sí. Mira. Aquí tenemos yo una cosa especial. Que no suele entrar en ningún Gabriel Jesús. Que le han puesto croqueta. Además. Pues mira. También tiene bicicleta. Disponero con roca. No tiene remate al primer toque. Muy bien. Un delantero centro sin remate al primer toque. Me parece espectacular. Nace en la vanga. Delantero atrasado. Centro con roca. Pero de momento. Gente. Me está pareciendo una de las peores cajas. En cuanto a semana. De las dos cajas. No veo nada interesante. Que me diga. Que sea diferencial. Vamos a ver a Valverde. Centrocampista. Y en tirado derecho. De área a área. También pujas de extremo. Este. Por la sexta que tiene. El impulso. Puede serlo de agresividad. Aceleración. Contacto físico. Y resistencia. Por lo que veo por aquí. Pues evidentemente. Su posición ideal. Sería la de centrocampista. Porque en banda. No tiene buen giro. No tiene buen regate. Pero el centrocampista. Está bien. Porque además tiene buena arrancada. Buen contacto físico. Está muy bien en defensa. El pasa es correcto. Se te va a quedar en 85. La finalización también. Por si tienen alguna opción. De disparo lejano. La es de área a área. Mira este si me parece más interesante. Este Valverde. Me parece más interesante. Respecto a lo que hemos ido viendo. Hasta ahora. De cromos. Vamos a ver. La habilidad que le han puesto. Es delantero atrasado. Que esa la va a aprovechar más. Sobre todo se va con contraataque rápido. Oposición. Para el tema de la presión. En la serie de balón rival. Por lo demás. Pasa el primer toque. Pasa en profundidad. Entre el toque. Pinto de lucha. Laga distancia. Tiene buenas habilidades. ¿Vale? Este Valverde. Si es ya más interesante. Vale. Continuamos. Vamos a ver a Dembélé. Dembélé. Uy. La resistencia. Dios. Dios. Uy. La resistencia. Conami. La madre que nos parió. Bueno. El impulso lo da potencia de tiro. Contacto físico que no le sirve para nada. Contacto físico. Con 62. Control de balón 91. Finalización 81. Ahí va el impulso. No tiene conservación de balón. No tiene mucho giro. Él es rápido. Tiene buen regate. Por play de vídeo no se gira mal. Pero. Le han puesto un poquito de conservación de balón. Se te va a quedar en 85. De velocidad arrancada está bien. La resistencia es una vergüenza. Es una vergüenza. 74 resistencia. Inconsistente. También. Por cierto. Para sacaros las segundas partes. O ponerlo de extremo. Y ponerle delantero liberado. Pero vamos. Hay extremos mejores. En el mercado. Tienes extremos mejores. En el mercado de GPs. En el vídeo que subimos. Tenéis mejores jugadores que este. Nuevamente yo que Rafa Silva. Se te queda mejor que este. Por ejemplo. Un ejemplo si es Randon rápido. O en Kunku. O incluso. Habilidades. Tiene la grogueta. Control con la suela. Remeterme el toque. Pese a profundidad. Y pase a cruzado. Pero nada. Nada que me diga a mí que diga. Hostia. Voy a por él. Vamos a ver a Akimi y a Guardiol. Vamos a ver a Akimi. Lateral ofensivo. Lateral por ambas bandas. Lateral derecho. Interior derecho. Por sus stats. De interior derecho. No lo pondría. Porque es bastante lamentable. Con la pelota a los pies. 66 de conservación de balón. Es bastante flojo. Y no tiene buen pase. Como lateral derecho. Vale. Lateral derecho rápido. Con buena resistencia. Ya está. Ese es su punto positivo. La velocidad y la resistencia. Lateral derecho. Y dejarlo ahí. Que no suba mucho. Porque con la pelota a los pies. Bastante flojo. Como lo ha puesto Konami. Este muñeco. Habilidades. Interceptador. Espíritu de lucha. Entra de lizante. Pase cruzado. Y por eso no con roca. Vale. Entra más o así. Digamos que puedan ser más interesantes. Pero no me parece nada así del otro mundo. ¿Vale? De momento a ver si Guardiol mejora un poquito. Vaya dos cajas han puesto gente. Guardiol. El impulso. Se lo da a las de regate. Lateral izquierdo. Ofensivo de empujas. De central. De central. ¿Qué le pasa? Hombre. De central en defensa de tres. Es más utilizable que en defensa de cuatro. Porque sus valores defensivos no son muy buenos. Por así decirlo. En entrada se te va a quedar 85. ¿Vale? A estilo defensivo de 87 o 88. No son valores top. Por así decirlo. Pero como central izquierdo en defensa de tres. Se puede utilizar. Como lateral izquierdo de corte defensivo. También. De corte defensivo. Sí. Se cae un lateral izquierdo ambidiestro. Por cierto. Como estáis viendo ahí. Cuidado. Creo que es el primer Guardiol que veo ambidiestro. Como lateral izquierdo. Si más de corte defensivo. Que tiene buena saída de balón. Este Guardiol. Sí. Así grande. Sí. De un 85 fuerte y tal. Sí. Se puede utilizar. Es utilizable. A ver las habilidades en el tema de las. ¿Qué te han puesto? Pues el tiene interceptador. Bloqueador. Subeza aérea. Espíritu de lucha. Pase de profundidad. Cabezador. Marcaje. Tiene buenas habilidades. ¿Vale? Tiene las que tiene que tener para un lateral. Sí más de corte defensivo. Bueno. Pues a ver. En general. Lo único interesante. Metiendo de todas las cajas. La anterior. El premio de Wic. Y esta. Pues yo creo que Valverde. Es lo único así que me ha llamado más la atención. Valverde y Guardiol. Son los dos sí más interesantes. Los demás. Me parece bastante. Bastante normaluchos. Pero bastante. Bastante normaluchos. O sea. Yo esta semana le voy a tirar las gratuitas. Y ya está. A esta y fuera. Aunque este Valverde no está mal. Pero bueno. Vamos a ver las letras. De los jugadores. Esta equipación creo que me la voy a pillar. Esta equipación negra por 100 monedillas. Vale. Vamos a ver por aquí. Nos vamos a estrategias. Vamos a ver cómo están las letras. Las letras de esta semana. Nos encontramos un berín en la letra B. O sea. En A. En letra A. Trevisalaba en C. Por aquí tenemos a De Jong en C. Foden en C. Nabri en A. Este Nabri en A. Este Nabri por ejemplo es bastante mejor que el que han puesto hoy. Pero bastante mejor. Y además tiene croqueta. Y sigue siendo ambidiestro. Estáisacho Ameni en B esta semana también. Mbappé está en C. Es Salah está en C. Vinicius en C. Guardiol obviamente está en A. Yo tengo por aquí un Guardiol. Por ejemplo. Más cositas. Casemiro está en C esta semana. Luis Díaz está en D. Rodrigo está en C. Varela está en A. De Glanreich está en B. Por ejemplo. Van Dijk en C. Marquinhos en C. Más cositas. Tere Stegelotteris en B. Camavinga en D. Más cositas por aquí. Que por cierto no han puesto reentrenos gratis. Seguimos esperando con Ami. ¿Qué es porque ya dura el reentrenamiento gratis? Que tengo que hacer cambios. De muñeco. Musial está en C esta semana. Correa en B. Más cositas por aquí interesantes. Araujo está en C. Y así es muy interesante que no se nos pierda ninguno. Braindia está en C. Esta semana. Vale. Danfri. Si tenéis un Danfri por el roto. Que sabéis que está en letra A. En Cuncu en C. Como siempre. Danilo en B. Y así es más interesante. Yo creo que ya está. ¿No? Así que no se nos puede escapar. Bueno. Pues gente. Mira. Alexander no está en A. Si no tenéis a ninguno de los tres Messi rotos. Y estáis buscando un Messi. Pues la verdad que esos son. Los tres mejores Messi que han salido. Los que han puesto hoy repetidos de las cajas. Bueno. Pues esto ha sido todo. No sé si subiré un video con los entrenamientos. Si veo que hay algo así más interesante y tal. O si veremos un video mañana sobre los entrenamientos. De los errores que han puesto hoy. Cualquier cosita en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!